La ley esta es una vergüenza que nos remite a países como Bielorrusia, fundamentalmente. Entre Lukashenko y el señor Rajoy, que aparentemente ni pincha ni corta ni hace nada, yo ahora veo pocas diferencias. Están intentando amedrentar a la población. Bueno, pues es la vuelta a tiempos bastante ominosos y es fundamentalmente el restringir las libertades simplemente porque ya no se puede tapar el escándalo que es, digamos, el que la parte más poderosa de la sociedad económicamente está arramblando con los derechos y con los dineros y con el futuro de la gente más dirigida. Que evidentemente no nos parece que sea una ley de seguridad ciudadana en absoluto, sino lo que es una ley para mordazar al pueblo, para impedir que la gente ejerza su libertad de crítica, de manifestación, etc. Porque además, y ahora, además de esos recortes, digamos, en derechos sociales y económicos, se hace un recorte tremendo en las libertades, ¿no? Que de por sí ya no es que fueran demasiado amplias, ya era un sistema precario desde el punto de vista democrático el que había aquí y eso supone un recorte brutal, ¿no? Si hay libertad, gracias a las clases obreras, nunca a favor del capital, porque es el que le interesa la guerra, el que le interesa la opresión y tiene la ley de su parte, y aquí mismo no puedo hablar nada.